Mucho ojo porque las redes y las televisiones siguen a vueltas con esa impactante noticia del nacimiento de la hija de Ana Obregón por gestación subrogada que tantísimo está dando que hablar, ya hemos dicho que tenemos opiniones para todos los gustos ya hemos comentado también en un vídeo anterior la reacción de Alessandro Lecchio ante esta noticia así lo hemos publicado en el canal principal Bombazo Digital, muchas gracias por vuestro apoyo y suscribiros tanto al canal principal como a este donde también vamos a seguir trayendo noticias como esta y es que mucha atención también a cómo se han pronunciado en el programa de Susana Griso en Antena 3 referente a este asunto porque no tiene desperdicio podríamos decir que las dos visiones que hay sobre este asunto completamente distintas están reflejadas en las dos principales cadenas en el programa de Ana Rosa han sido mucho más amables con el tratamiento de esta noticia bueno, haciendo la excepción de Joaquín Prat que también ha sido durísimo pero mucho más duros también han sido en el programa de Susana Griso y vamos a escuchar a continuación lo que llega a comentar la presentadora aquí tenemos este extracto de espejo público que nos trae Jero, el indio de la marea a quien le agradecemos que haya publicado este clip en redes sociales que vamos a escuchar y comentar a continuación hemos estado en levantar y quería felicitar a Ola porque a veces nos deja todos patidifusos pensando que controlamos la agenda del día además semanal publicó la noticia, creo recordar, minutos antes de la medianoche no sé por qué lo hicieron, si se había filtrado que Ola iba con esta exclusiva porque esto no se improvisa a mí lo que más me llama la atención es que incluso tiene la fotografía pero vamos a ver, esto está buscado, que no la han pillado a la salida del portal eso se llama pagar y se llama transacción económica si Ana Obregón ha hecho en su vida una exclusiva en sí misma bueno, es que esto que comentan es otra o sea, si el asunto ya no fuera lo suficiente polémico de por sí gestación subrogada, una madre de 68 años luego encima tenemos también el tremendo negocio que se ha hecho con este asunto en la revista Ola y es referente a este punto cuando vamos a escuchar ahora lo que opina Susana Griso que también es demoledor lo que llega a firmar no, 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 eso no lo sabemos pero mi reivindicación de las revistas como vertebradoras de nuestra conversación tengo casi la seguridad de que han pagado hombre, esto seguro a mí, yo también reivindico el papel de las revistas pero me gustan más las exclusivas que saca uno así a pelo para pagar el bebé no, no, con creces la pregunta del millón luego veremos las tasas de la gestación subrogada y posiblemente con esta exclusiva daría para cuatro gestaciones y efectivamente es un tema de debate nacional pero vamos, yo creo que aquí la sociedad española es bastante madura como para saber que esto no está bien bueno, tremendo y este debate no ha hecho más que empezar dice Susana Griso que por supuesto que lo ha cobrado y con creces y que con lo que ha cobrado con esta portada de la revista Ola que a lo mejor daría hasta para pagar cuatro gestaciones subrogadas luego también hay que recalcar lo rotundo que se muestra esta otra colaboradora de Espejo Público que dice que la sociedad española es lo suficientemente madura como para saber que esto no está bien yo ya he comentado antes que mi opinión también va bastante en esta línea va también bastante en línea de lo que ha dicho Joaquín Prat en el programa de Ana Rosa uno por supuesto se puede alegrar por Ana Obregón porque al final es verdad que también lo ha pasado fatal desde que hace tres años falleciera su hijo pero eso no quita que también que se trate de una cosa cuanto menos cuestionable sobre todo teniendo en cuenta que cuando esa hija tenga 12 años Ana Obregón ya tendría los 80 y no todo se puede comprar con el dinero o sea que el lío está bastante servido con este asunto luego también mucho ojo que hay mucha polémica también con el tuit que ha publicado Telemadrid al dar esta noticia la actriz y empresaria ha dado a luz en Miami a una niña el pasado 20 de marzo un embarazo que llevaba en la más absoluta discreción lo que ha traído especialmente de cabeza es eso de decir que Ana Obregón ha dado a luz a mí me gustaría pensar que simplemente se les ha ido la cabeza que ha sido un lapsus ha sido una metedura de pata porque si se trata, si no ha sido así pues diría que es incluso peor y luego tenemos a Alessandro Lecchio que ya comentábamos en el vídeo anterior que ha preferido no dar declaraciones sobre este asunto lo cual no la han preguntado pero es que mucha atención a lo que Lecchio ha publicado también justo hoy a través de las redes sociales precisamente en el día de hoy pues no pasa inadvertido el mensaje que publica Alessandro Lecchio pese a que no hace referencia directamente al tema curiosamente hoy la actual mujer de Alessandro Lecchio María Palacios cumplía 45 años y por este motivo el tertuliano del programa Ana Rosa ha compartido una foto de ella en Instagram en la que aparece sosteniendo a la hija que ambos tienen en común cuando era un bebé una imagen que en medio de todo lo que está pasando pues no pasa precisamente desapercibida no obstante el mensaje publicado por Lecchio es escueto dice simplemente muchísimas felicidades mi Mary así que de momento hay que dar la cosa yo creo que llegará un momento no sé si más tarde o más temprano en el que Alessandro Lecchio también se pronunciará más sobre este asunto vosotros que pensáis de todo esto y de esas imágenes que hemos visto de Susana Griso mostrándose también muy crítica con Ana Obregón y ese negocio que consideran que ha hecho con la revista Hola sea cual sea vuestra opinión no dudéis en comentar dar like y suscribiros activando la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!